Una novela de Jorge Volvi, escritor mexicano. Él tiene el premio Planeta y el premio Alfaguara, Partes de Guerra. Una investigación sobre los orígenes de la violencia. Una reflexión sobre identidades ocultas de cada uno. Dos historias paralelas en torno a la amistad, la envidia, el amor y las pérdidas. En Corozal, un pequeño poblado a orillas de Usamacinta, un par de emigrantes descubren el cadáver de una chica de 14 años. Pronto se descubre que fue asesinada por su prima y el novio en presencia de dos pequeños. De 8 y 10 años. Luis Roth, fundador del Centro de Estudios de Neurociencias Aplicadas, se fascina con el caso. Y convence a su grupo de amigos y colaboradores para averiguar qué pasa en el cerebro de unos niños que se convierten de pronto en asesinos. Roth y Lucía, su más cercana alumna, viajan a Chiapa para iniciar sus estudios hasta que éste sufre un terrible accidente. A partir de ahí, la joven neurocientífica será la responsable no sólo de continuar el trabajo de su maestro, sino de revelar cada una de las vidas que Luis Roth mantenía. Ella afirmaba que toda persona tiene una vida pública, una privada y otra secreta. Las vidas secretas de Luis la dejan estupefarta. Sus descubrimientos y el apego que siente por Saray, la joven culpable, la obligará a revivir su propia cadena de abusos y a sumar nuevas heridas al pasado. ¡Gracias!